Todo lo que sea, declarar emergencia en los lugares, desastre en otros lugares y financiamiento para que no queden productores por el camino, porque cada vez es un desafío más grande producir a cielo abierto con un clima loco. En el sur de la provincia hay una preocupación por los fabricantes de maquinaria agrícola por la importación, ¿se está dando mucho esto de la importación de maquinaria? No, no vemos que sea significativa, la maquinaria agrícola argentina es de altísima calidad, es más, hay varias fábricas que están trabajando afuera, que están exportando, Argentina es líder mundial en la siembra directa, esa tecnología está elogiada incluso por la FAO porque reduce emisiones justamente de gases de efecto invernadero, porque consume menos combustibles fósiles, o sea que es algo a tener. De cualquier manera, y esto entendemos que tiene que servir para todo, no podemos pensar que vamos a ir por el mundo solamente vendiendo. La economía, el comercio que sirve es de ida y vuelta, no quiere decir que haya que abrir de un día para el otro indiscriminadamente, pero la economía progresa cuando es de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque los países nos dicen, Argentina, ustedes producen alimentos de altísima calidad, nos encantan sus lácteos, la leche, los vinos, la carne, cualquier cosa, pero automáticamente dicen, bueno, pero ¿y a ustedes qué nos van a comprar a nosotros? Entonces, hay que empezar a ponerse en la cabeza ese tema para poder hacer comercio de ida y vuelta de una manera inteligente, no hace falta que sea como decíamos recién, un día para el otro, hay muchas integraciones que tardan años, pero tenemos que hacernos la idea esa de competir.